Hola seres bípedos que ven mis videos, sean bienvenidos a una nueva entrevista, esta vez al usuario Yusei Yuki, ganador de las categorías curiosidades y endings en el concurso entrega de premios locuendo 2014. Sin más que decir, comencemos. ¿Cómo conociste el locuendo? Pues es una pregunta básica pero a la vez interesante, verás mi canal está centrado básicamente en el Yu-Gi-Oh, tanto juego de cartas como anime, y por allá en el 2010 no estaba muy actualizado en el tema como tampoco me conectaba en internet seguido. El punto es que buscando información me encontré con los videos del locuendero Red Pantherx, fue la primera vez que me tope con videos de este tipo y realmente me gustó mucho la idea de algún día poder hacerlos yo mismo. Siguiente pregunta ¿Quién o quiénes fueron tus inspiraciones en el locuendo? Mi primera inspiración como ya he mencionado fue Red Pantherx y de hecho, mucho si no es que casi toda la base del contenido de mi canal es idéntica a la de él, curiosidades e historias de las cartas de Yu-Gi-Oh y algunas de mis aventuras en locuendo city. Sin embargo luego conocí al usuario SlayerLegend que me inspiró a tomar mi propio estilo en los videos y seguir adelante. Y creo que debo agregar que Slayer es mi locuendero favorito y me alegra haber llegado a conocerlo. ¿Qué videos tienes planeados para el futuro? En si tengo mucho planeado, seguiré con los videos de curiosidades e historias hasta que me canse o se me acaben las ideas, muy poco probable en ambos casos, y también tengo muchas aventuras y sagas que quiero contar a través de mis videos, y son tantas que de hecho tengo miedo de no poder llegar a realizarlas todas jeje. Próxima pregunta. ¿Cuáles son tus metas en el locuendo? Muchas de mis metas ya las he alcanzado, tener gente que me apoye, me siga y realmente le guste lo que hago. El poder crecer y mejorar en todo esto y el poder conocer personas y hacer verdaderos amigos. Todo eso ya lo he logrado y creo que mis metas ahora serían, seguir adelante, seguir mejorando, no aburrirme y no tomar esto como un trabajo, simplemente pasarla bien. ¿Cuáles son tus personajes favoritos del anime? Esa es fácil, sería Nocabe Rintarou y en si la mayoría de personajes principales del anime Strange Gate, debido a sus personalidades, el cómo trabajan y la relación que llevan juntos al igual que el cómo encajan estos perfectamente con la historia, hacen de estos mis personajes favoritos al igual que mi anime favorito. Desde ya hace unos años se dice que el locuendo está en decadencia. ¿Qué piensas sobre esto? Mi opinión es un no, el locuendo no está muriendo, solo está siendo más explotado en sí, pero prefiero dejarles un video de un compañero loquendero que habla del tema y es muy cercana la opinión que él tiene con la mía. El video se llama Video Respuesta. ¿Por qué el locuendo no está muriendo? De Yanag y Friquismo Variado. Continuemos. ¿Cuál o cuáles son tus películas favoritas? Pues nombraré tres, serían el conjunto de películas de Spider-Man tanto la saga del 2000 como el Reboe del 2012, una por ser parte de mi infancia y la otra por darme un Peter Parker y Spider-Man con el que pude identificarme y puedo decir que disfrute de ambas sagas de películas por igual. La segunda que nombraré es la de Lluvia de Hamburguesas, una película muy simpática y divertida llena de personajes muy bien logrados con los que te encariñas mucho y una película en la que si tienes un tiempo libre para verla la pasarás muy bien y la tercera es más reciente, Hablo de Interestelar, una muy interesante película llena de drama, paradojas y viajes por el espacio-tiempo que los amantes de la ciencia ficción como yo les gustara. Y algo que me llamó mucho la atención es que a la hora de hacer el guión llamaron a verdaderos hombres de ciencia para hacer que la película tenga la mayor exactitud científica posible. Como amante de las películas y las historias que soy podría decirte mucho más pero creo que con estas va a estar a jeje. Para los que no conocen tu canal ¿Cuál es tu contenido y por qué deberíamos verlo? Pues como ya he dicho mi canal se basa en el Yu-Gi-Ohio, tanto con vídeos de curiosidades e historias de las cartas como de duelos animados y mis aventuras en Locuendo City. Si te gusta aunque sea un poco este juego o el anime te invito a pasar por mi canal y juzgues el contenido por ti mismo. Siguiente pregunta. ¿En cuanto a contenido planes cambiarlo o expandirlo? Pues siempre he pensado en hablar de curiosidades en general en vez de cerrarme en el Yu-Gi junto con tutoriales, subir mis propias historias, quizá algo relacionado con mis dibujos y animar canciones a lo opening son cosas que he estado considerando hacer, quien sabe lo que pase en el futuro. Para finalizar ¿Cuánto tiempo piensas que te quedarás en el Locuendo? Sinceramente, siempre que me guste y lo siga disfrutando, todo el tiempo que me sea posible. Muchas gracias por esta entrevista y espero que quien mire este vídeo me dé una oportunidad entrando en mi canal para ver si le gusta mi contenido y pues supongo que hasta la próxima. No hay de qué, antes de terminar quería informarles que estoy preparando nuevos vídeos sobre videojuegos. Un saludo a todos, nos vemos en un próximo vídeo. Chau!